Hola, hola, hola mis bebés, ¿cómo están? ¿Cómo me los trata la vida? Hoy les voy a enseñar a hacer ondas sin calor, así que comencemos. Bueno, lo primero que vamos a estar necesitando es crema para peinar. De su preferencia estos cositos que son como unos ganchitos que son muy fáciles de conseguir y una colita para hacernos una cola alta. Así que lo primero que vamos a hacer es desenredarnos muy bien el cabello, ya que en eso se basa antes de hacerlos las ondas. Vamos a desenredar primero el cabello y pues después de que lo tengas desenredado les muestro que sigue. Bueno, como pueden ver ya me desenredé mi cabello y vamos a hacernos una cola como se dice normalmente pues acá en Colombia. Entonces, pueden ver y observar que mi cabello es lacio y pues así no está pues ondulado ni nada para que no vayan a decir que yo me los hice. Entonces, vamos a hacernos la cola. No importa cómo nos quede la cola, lo importante es hacernos una cola, puede que nos quede como fruncida, no sé, como sea, es con tal de recogernos el cabello. Y ya les muestro. Bueno, así es como debe de quedar nuestra cola, como pueden ver por acá me quedó este fruncido. Pues la idea no es salir cuando se hagan las ondas, ya que debemos de dormir con el pelo como les voy a mostrar para que se lo hagan y deben dejarlo toda la noche cuando ustedes duermen y al otro día pues está mejor realizadas las ondas porque entre más tiempo le demos a las ondas así, pues mejor se van a hacer. Entonces, esa es una recomendación. Así que ya les voy a mostrar cómo es el procedimiento. Bueno, cogemos un mechón de cabello del que está previamente acá y le vamos a aplicar crema para peñar en todo el cabello. Bueno, no en todo el cabello, sino solamente acá en el cabello que vamos a estar realizando la onda. Entonces, lo que más necesitamos son las pinzitas que les mostré, que son estas pinzitas y pues de por sí como los tres dedos. Porque con los tres dedos es donde vamos a hacer como la onda. Bueno, vamos a coger estos tres dedos y nos vamos a enrollar la onda desde el inicio y la vamos a comenzar a hacer así. Van a ir haciendo como previamente esto y van poniendo cuidado. En todo caso, debe de quedar así, no importa que quede así como... O sea, que no quede simétrico, por decirlo así, como en circulito, sino que pues lo importante es que quede así con las pinzitas. Ahorita les voy a enseñar otra técnica. Por ejemplo, si no quieren hacer con los dedos de la mano, pues lo van a hacer con palito helado. Entonces van a seguir aplicando pues la crema para peinar. La crema para peinar ayuda mucho como para que le dé más, como forme mejor las ondas. ¿Por qué razón? Porque se va a sentir como el pelo más suave y lo otro, él se seca. Entonces como que ya al secarse va a permitir que quede como así como el crespito. Entonces pues eso es como que la quieran hacer así, pues así les sale mejor. Bueno, entonces vamos a seguir con el palito de naranja, que son estos. Bueno, en sí no es un palito de naranja, sino palito de paleta. Me equivoqué ahí. Entonces van a comenzar, sino que yo acá tengo el cabello más largo que la otra parte. Entonces bueno, van a enrollar así y se van a ir así. Van a enrollar muy bien, así. Como pueden ver se me ha quedado este por fuera, pero yo aquí lo enrollo también para que quede pues dentro de la onda. Así que van a seguir haciendo esto y lo que van a hacer es ponerlo con las pinzas para sujetar y yo creo que es mejor con los palitos. Gracias. 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 La onda. Y yo. impactada. Entonces. Es mejor. Les recomiendo mejor que lo hagan así con palitos de helados. Y estuve también utilizando cauchitos de estos. Estos. Eso los consiguen muy fáciles en una tienda. Lo que sea. Los venden. Entonces. Voy a quedar así. Y voy a dormir así. Y ya mañana. Les muestro como me quedan las ondas. Al día siguiente. Bueno. Ya me levanté. Me bañé. Y lo único que dejé. Pues. Fue estos cositos. Para quitármelos. Pues. Delante de ustedes. Me los voy a comenzar a retirar. Voy a ir cogiendo. Bueno. Lo primero que voy a hacer. Es como quitar en sí. Los palitos. Primero. Y después. Ya le quito los cauchitos. No queden demasiados. Están súper apretados. Están súper apretados. Por lo que yo. Había puesto. Pues. Los cauchitos. Para sujetarlos. Entonces. Por eso. Están tan apretados. Los. 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 Bueno así fue como el resultado Como me quedó Si ustedes quieran se lo pueden dejar así como me ha salido anteriormente Si no que habían quedado como ya muy crespos Y tenían ya enredado el cabello Entonces lo que hice fue desenredarme Para que pues si me quedara como así sueltito Dale like, suscríbete Y nos vemos en un próximo video Chao, chao